En la comunidad El Virgen II de la Aurora, Cucara River, en el municipio de Bluefield, se reportó la muerte de dos féminas, madre e hija de 64 y 42 años de edad respectivamente, las cuales presentaban golpes en el rostro y en el cráneo. El autor confeso de este delito es Yeril Mejía Zúñiga, quien con un trozo de madera procedió a quitarles la vida, ya que en días anteriores estas ciudadanas habían entablado una discusión con el acusado. Lo que utilizó fue el trozo de madera para golpearlas, porque las interceptó en el camino y los primeros golpes que le dio fue en la parte de la nuca y en el rostro también. En días anteriores las víctimas lo habían ofendido al detenido, donde le decían que era un sinvergüenza, que era un ladrón, y eso provocó que ya en estado de ebriedad tomara esa decisión. El hecho ocurrió en el momento que ellas iban pasando cerca de una letrina, cerca de la casa. Ahí las golpea y posteriormente él las arrastra hasta la oída de un caño que hay en el lugar. Este crimen sucedió el 19 de mayo a eso de las 10 de la noche, luego que este individuo ingiriera licor y saliera de una fiesta a cometer este delito, y retornó a la celebración como si no había cometido nada. El detenido refiere que sólo abusó sexualmente de la víctima de 42 años de edad. Desde este medio de comunicación instamos a las autoridades competentes a establecer medidas de prevención contra la violencia hacia la mujer, asimismo que se condene todo tipo de delito y agresión hacia las féminas, en donde reafirmamos que no hay motivo, ni circunstancia, ni excusa para quitarle la vida a un ser humano. Los hombres deben de dejar de cultivar la violencia hacia las mujeres, ya que esta tragedia no sólo afecta a la familia doliente, también deja daños en toda la sociedad. Desde Bluefield, Miguel Iup Sandoval, Acción 10